Gloriosos reyes llenos de encanto Aman por dudas y con el llanto De una tierra de estúpida misión De quienes quieren derretir Es otro día, es otra historia Premeditada, nada es casual Aumenta la tensión, algo va a esplanar No quieren comprender, todo va a acabar Sofisticado, es mejor Sofisticado, es peor Sofisticado, es peor Sofisticado, es peor Ya sin el mundo negociado poder Sin importarles cuantos van a caer Estaré perdido en este lugar A este poder encontrar Cuántas mentiras, cuantos engaños Teniendo en cuenta que son extraños Llegó el momento de una solución Que salga el mundo de la destrucción Sofisticado, es peor 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 Gracias.